El mejor amigo de tu corazón está ahí arriba. No, no estoy hablando de Dios o de los ángeles. Estoy hablando del sol. Si ni tú, ni ninguna de las personas que aprecias de verdad padece algún tipo de enfermedad cardiovascular, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo igualmente. Porque lo que estás a punto de aprender no solamente va a ayudarte a prevenir todas estas patologías del sistema circulatorio y de tu corazón. Además, te va a reportar muchos otros beneficios. Por ejemplo, va a ayudarte a potenciar tu sistema inmune, haciéndote mucho más resistente ante cualquier enfermedad. Va a reducir drásticamente tus probabilidades de desarrollar un cáncer. Va a facilitar tu capacidad de recuperación muscular después de cada entrenamiento. Va a aumentar tu rendimiento sexual y hacer que estés más atractivo. Un inciso. Sí, sí, te voy a hablar de cómo el corazón puede potenciar tu salud cardiovascular. Pero si realmente quieres tener un corazón y un sistema circulatorio a prueba de bomba y en general perseguir la salud extrema, te recomiendo que me sigas en Instagram, en Salud Extrema, donde yo personalmente comparto lo que hago cada día. Mis recetas, el ejercicio que practico, el estilo de vida. Y todo de una forma que te consuma el mínimo tiempo y energía. Instagram, en Salud Extrema. Sigue disfrutando del vídeo. Volviendo al corazón. En los países desarrollados estamos sufriendo una auténtica pandemia de enfermedades cardiovasculares. Tanto es así que en mi propio país, España, éstas siguen siendo con diferencia la primera causa de muerte según el Instituto Nacional de Estadística. La buena noticia es que se pueden prevenir hasta el 80% de éstas y hasta el 90% de los infartos con sencillos cambios en nuestro estilo de vida. Y esto no lo digo yo, lo dice Carlos Macaya, el presidente de la Fundación Española del Corazón. Fundación que cito pese a que no me inspira la mayor confianza, cosa que podría cambiar si dejasen de avalar marcas de galletas, si dejasen de demonizar las grasas saturadas, si dejasen de defender el uso de grasas refinadas como cardio saludables. En fin, te hablo de todo esto en otros vídeos que te recomiendo que veas. La cuestión es que, si me preguntas a mí, te diré que los cambios en tu estilo de vida probablemente te afecten más aún. Porque cuando observamos tribus de cazadores-recolectores modernas como por ejemplo los Hatsa, nos damos cuenta de que la amenaza de enfermedades cardiovasculares, de infartos, de derrames cerebrales, es prácticamente inexistente. Por todo ello, he decidido hacer una nueva serie de vídeos dedicada a las enfermedades cardiovasculares y a cómo desarrollar un sistema circulatorio y un corazón a prueba de bomba. Nueva lista de reproducción de salud extrema. Así es, con este vídeo inauguramos una nueva lista de reproducción que va a estar dedicada a la salud cardiovascular. Por eso puedes esperar muchos más vídeos. Y por supuesto, vamos a hablar también del sol, por lo que este vídeo es a su vez el segundo de la lista de reproducción dedicada al sol y a todos sus efectos beneficiosos para la salud. Porque resulta que el sol 1. Es nuestra principal fuente de vitamina D. Efectivamente. Como te expliqué en el primer vídeo de la serie dedicada al sol, somos una especie adaptada a este. Te recomiendo que veas este vídeo una y otra vez porque es muy importante para ti. Y verás que si te expones a cantidades suficientes de rayos ultravioleta B, tu piel puede sintetizar toda la vitamina D que necesitas. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta vitamina también podemos obtenerla, pero en mucho menor grado, por vías dietéticas. Y eso es lo que hace que algunos organismos oficiales, que algunos expertos desinformados, se empeñen en decirte que una correcta y equilibrada alimentación es suficiente para mantener niveles óptimos de vitamina D en sangre. Lo cual es rotundamente falso en la mayoría de los casos y es la principal causa de que la inmensa mayoría de la gente sufra una deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Para obtener suficiente vitamina D, por vías dietéticas, tendrías que comer, pues, casi como un esquimal o un oso polar. En la mayoría de los casos, no lo vas a conseguir sin sol o sin suplementación. Estos mismos organismos, piénsalo, cuando analizas su historia, son los mismos que han ido elevando la cantidad diaria recomendada de vitamina D década tras década, gracias sobre todo al trabajo y la presión, podríamos decir, de expertos como el Dr. Hofflick, que han dedicado su vida a estudiar el papel que juega la vitamina D sobre nuestra biología. ¿Y qué es lo que dicen estos expertos? Pues lo que dicen es que necesitamos un mínimo de 30 nanogramos por mil litros de sangre para garantizar una salud óptima. ¿Y cuál es el tope? Pues no se sabe exactamente, pero sabemos que hay tribus de cazadores-recolectores que oscilan entre los 70-80 nanogramos de vitamina D por mililitro de sangre que están todo el día al sol y que no padecen la mayoría de enfermedades que nosotros sí padecemos. Así que ya sabes, mientras estés entre 20 y 80 nanogramos de vitamina D por mililitro de sangre, he dicho 20, 20, 30, 20, 30, 80 nanogramos de vitamina D por mililitro de sangre, estás moviéndote en la zona óptima. ¿Correcto? Muy bien. Pues es lo que tienes que conseguir. Hazte una analítica si es necesario. Míralo. Si tienes problemas de salud, es muy importante que lo mires porque además, de nuevo, para llegar a estos niveles, va a ser imprescindible que sintetices, pues, de entre 2.000 a 8.000 unidades internacionales de vitamina D cada día. Si no, no lo vas a conseguir. ¿Vale? Y esto lo consigues con sol, con vías dietéticas, con suplementación si es necesario, si no tienes sol, si sufres de un invierno largo, si estás encerrado, no te cortes, suplementate porque va a beneficiar a tu salud. Pues bien, cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de la salud cardiovascular, tienes que saber que las personas con deficiencia o insuficiencia de vitamina D, que como te he dicho tantas veces, somos la mayoría de la gente en este mundo, tenemos un 50% más de probabilidades de sufrir un accidente cardiovascular. Y peor aún, las personas que ya han sufrido este accidente cardiovascular, de ellas, aquellas que tienen deficiencia de vitamina D, ¿sabes cuántas se salvan? Ninguna. El índice de mortalidad es del 100%. El 100% de las personas que ya han sufrido un accidente cardiovascular y que son deficientes en vitamina D, terminan muriendo muy pronto. La buena noticia es que este porcentaje desciende drásticamente a medida que aumentan los índices de vitamina D en sangre. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. 2. Estimula la producción de óxido nítrico. Por eso, los beneficios de tomar el sol van mucho más allá de la producción de vitamina D, tal y como muestra un reciente estudio de la Universidad de Edimburgo y como nos explica el experto Richard Weller. El óxido nítrico es fundamental para el funcionamiento óptimo de nuestro organismo. Es un elemento que los culturistas ya usaban como suplemento y que no es desconocido para ellos. Piensa en un momento. ¿Qué es lo que buscan los culturistas? Optimizar la producción de masa muscular. ¿Y qué es el corazón? Es un músculo. Es un tipo distinto de músculo pero que se beneficia probablemente todavía más del óxido nítrico. Verás, el óxido nítrico tiene la capacidad de disminuir la presión arterial y de aumentar el flujo de sangre al músculo. Con este flujo de sangre aumentado aumentan los nutrientes que llegan a ese músculo. Aumenta el oxígeno y por lo tanto el corazón puede recuperarse más del esfuerzo que realiza. Aparte, esa dilatación arterial impide que se formen más placas de las necesarias y reduce por tanto el riesgo de accidente cardiovascular. Así que ya sabes, toma el sol no solo por la vitamina D también por el óxido nítrico. 3. Beneficios por descubrir. Verás, incluso entre los investigadores más dedicados y los expertos más vanguardistas se ha estado durante años insistiendo en los beneficios del sol y la vitamina D lo cual me parece muy bien pero siempre me chocaron algunas de sus recomendaciones de que había que evitar el sol en las horas más bajas buscarlo en las más altas no porque piense que el sol cuando está en las horas más altas sea malo sino porque me chocaba que nuestra especie tuviese que evitar el sol en las horas más bajas. Y ahora con este reciente estudio del que te acabo de hablar ya estos mismos expertos están diciendo que el sol es bueno siempre porque cuando no te ayuda a producir vitamina D te ayuda a producir óxido nítrico. Yo lo que te digo es no podemos estar siempre dando bandazos en función de lo que dice el último estudio. Aparte ya sabes que hay muchos estudios manipulados mal interpretados y en muchos casos es una fuente de desinformación más que de información valiosa. Así que teniendo en cuenta los estudios siendo científicos escuchando a los expertos vamos también a tener un poquito de sentido común y vamos a entender que si hemos evolucionado en un entorno probablemente estamos adaptados a dicho entorno y que los elementos que se daban en ese entorno y en ese estilo de vida pues probablemente favorecen nuestra salud. por eso si hemos estado durante millones de años caminando bajo el sol y lo hemos hecho en las horas altas y por supuesto en las horas bajas pues probablemente esto es bueno. Así que me quedo con que aparte de los beneficios de los que te he hablado probablemente existen muchos otros que nos quedan por descubrir. Así que sin quemarte siguiendo los consejos que te explico en el primer vídeo de la serie del sol toma el sol disfruta del sol mejora tu cuerpo tu estado anímico tu psicología absolutamente todo y hasta tu belleza como te he dicho antes con el sol descárgate la app que te recomiendo en ese vídeo ya sabes tienes que verlo porque ahí te hablo de una aplicación que te ayuda a hacerlo de manera prudente óptima sin quemaduras y reduciendo el riesgo de todos los problemas que puede acarrear el sol porque ya sabes quemarse no es bueno eso es todo por hoy si te ha gustado el vídeo suscríbete si no lo has hecho ya cosa que dudo y te recuerdo que tengo dos canales más dos canales más donde te enseño a ser todo lo que puedes ser no solo biológicamente porque somos un conjunto somos un todo así que recuerda psicología del éxito y dinámicas sociales un fuerte abrazo y hasta pronto ganador y nos vemos en el próximo